hola amigas y amigos de mi canal youtube y del facebook hoy vengo a enseñarles cómo hacer un murciélago dulcero y los materiales son foamy color negro foamy color blanco foamy color rojo un hilo dorado una pintura negra un pincel liner 00 pegante para foamy la silicona bueno nuestro siguiente paso van a tomar el pegante para foamy el pegante para foamy y lo van a poner por todo el contorno de nuestro molde entonces van a empezar desde esta parte de la parte de abajo aplicamos el pegante para foamy por esta parte ustedes encuentran los moldes en la página del facebook de foamy jollies ahí voy a subir los moldes de este murciélago dulcero aplican por esta parte en esta parte también aplicamos pegante para foamy acá en esta parte un saludito a la gente de méxico que miran mis vídeos muchas gracias a toda la gente de méxico que me ven por mi canal youtube un saludito especial acá en esta parte la parte de la cabeza de nuestro murciélago por esta parte un saludito a la gente de aquí de bogotá de colombia un saludito a todos a todos por esta parte vamos aplicando silicona en esta parte por esta parte por esta parte también vamos aplicando el pegante para foamy y acá en esta parte no le aplicamos una parte de abajo solamente estas partes mientras que va secando nuestro molde murciélago vamos a pintar nuestros ojos de nuestro murciélago con la pintura negra vamos a pintar esta parte vamos a aplicarle la pintura negra vamos a hacer los ojos de nuestro murciélago y aquí vamos a pintar esta parte de nuestro murciélago y vamos a pintar esta parte así vamos aplicando así nos va quedando miren vamos con el otro rojo y también lo mismo rotamos el otro Hacemos lo mismo Haciendo Haciendo como un redondo Así 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 tiene que quedarnos pintados nuestros ojos Mientras que secan nuestros ojos Aquí quedaron pintados Mientras que secan, entonces vamos a hacerle la boca A nuestro murciélago Entonces con el cúter O con el bisturí Vamos a hacerle la boca aquí en esta parte Entonces, toman el bisturí Y hacemos una boca Hacemos una boquita Así Así tiene que quedarnos Cuando ya tenemos así La boca de nuestro murciélago Entonces vamos a ponerle los colmillos Entonces, toman la pistola silicona Le ponen agua Y la vamos a poner acá Por dentro Así Y con el otro también De verdad que este es un murciélago dulcero Muy fácil Que se le puede hacer a los niños Muy fácil de hacer Y rápido Y se le puede hacer a los niños Para los dulces Entonces, ahorita El Halloween Entonces, cuando ya tenemos Nuestros colmillos Vamos a ponerle los ojos Entonces, toman la silicona Por acá Por acá Y lo vamos a poner En la parte de aquí Acá Ahí Ahí se va quedando Ya pegamos los ojos Ahora le vamos a poner la nariz Y esta la ponemos Entre el medio de los ojos Así Está quedando así Cuando ya pegamos nuestros ojos Y los colmillos Vamos a empezar a pegar las partes De nuestro murciélago Por donde pusimos nuestro pegante parafone Entonces, empezamos por acá Vamos uniendo Con nuestro pegante parafone Aquí esta parte Va quedando nuestro murciélago Vamos uniendo Por aquí En esta parte En esta parte Vamos uniendo Así va quedando Para que me vean bien Vean Vamos uniendo Esta parte Lo de arriba La parte de atrás Ponen los dulces Y con el hilito Van a amarrar Para hacer la bolsita De nuestro dulcero Amarra Y nos queda así Amarrado Nos queda así Chicas y chicos Como va quedando Nuestro bonito Murciélago Entonces ya le pusimos el hilo Ahora le vamos a poner las alas A nuestro murciélago Entonces tomamos silicona Esta parte La vamos a poner en la parte de atrás De nuestra bolsita Un cero De nuestra bolsita Un cero La ponen ahí Hacer un poquito de presión Para que pegue Por la parte de atrás Para que lo vean bien Y por último Toman el pincel El marca puntos Perdón El marca puntos Y con la pintura blanca Van a hacer dos puntos A los ojos Entonces uno en esta parte Y el otro en esta parte En esta parte Entonces hacemos dos puntos A nuestros ojos Y otro pequeño En esta parte Y el otro Acá en esta parte Vean chicos Así queda con Nuestros puntos De los ojos Entonces Bueno Aquí les presento El murciélago dulcero Para los niños Para empacar dulces Y esto es todo Les muestro Como quedó Nuestro dulcero Y bueno Amigas y amigos Esto es todo Espero que se suscriban A mi canal Que les haya gustado Este bonito tutorial Y nos vemos En otra próxima oportunidad Muchas gracias Y a todas Besitos Abrazos Gracias por ver el video Gracias.